Por su lado, Rulo contactó a nuestro amigo del Grupo Lata y hasta se ganó una lanita. Este fin de semana estuve en Manzanillo, Colima y había otra persona famosa como yo y trabajábamos en el teluto. ¿Qué eres popular? ¿Para qué eres diferente? Yo hice la ruloterapia el sábado y el domingo me dediqué a hacer esto. Por favor. ¿Qué? Hey, brother, llévame a esta dirección, pero vamos de prisa. Se me anda consumiendo la pasión por amar a esa chica. ¿Y qué es esto, güey? Ponle la chica para el Lata. Hay para el mantenimiento del grupo. Ahí vengo al salón, que la rumba está buena, contigo, morena. Amigo, ven, te invito a la copa. Amigo, ven, te invito a un café. Te quiero recordar la poca loca. Recuerdo que teníamos 16. Amigo, ¿qué ha pasado con tu esposa? Te dejó. Seguro te dejó por ser un fiel. Es como es que adivina. Recuerda cuando le mandaba rosas, pero a ella le gustó más tu clave.